Gracias por el cambio, efectivamente nos encontramos acá en el Hospital Roosevelt dando cobertura a esa importante noticia. Se confirma el fallecimiento de al menos siete niños del área de neonatos. Esto es confirmado tanto por las autoridades de este Hospital Roosevelt como también por personal de los derechos humanos. Ellos están haciendo precisamente en estos momentos una visita para corroborar este tema y es nuestra entrevistada la Procuradora del Área de Salud, Zulma Calderón, quien tiene los detalles. Veamos sus declaraciones. Buenas tardes, muchas gracias. En atención a una denuncia que se interpuso en la institución del Procurador, realizamos la investigación por el aparecimiento de un nuevo brote en el Hospital Roosevelt constatando la presencia en el área de neonatos de dos bacterias, astinetobacter y clepsiela, llamando la atención que en el caso de la clepsiela se ha reportado de forma oficial por parte de las autoridades del hospital como una bacteria multidrogo resistente. Esto significa que no responde a los antibióticos convencionales que se utilizan en la red hospitalaria. Han sido del 2 de mayo hasta el 6 de junio 33 pacientes los que se reportan infectados, de los cuales lamentablemente han fallecido siete según los informes oficiales del hospital. Doctora, en este sentido... Teníamos en pantalla entonces a Zulma Calderón, procuradora del área de salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. También pudimos conversar con el doctor Carlos Enrique Soto, director del Hospital Roosevelt. Él nos confirma esta información. Él argumentó que en el tema de esta bacteria se dio por la sobrepoblación que existía en su momento en el área de neonatos. Pero de momento él informa que 14 niños aún poseen esta bacteria. Ellos están aislados para evitar que siga este contagio y que de momento se ha ido desocupando esta área. En este momento pues hay aproximadamente 60 niños. Esto de alguna manera les ayuda a ir combatiendo esta bacteria. Él confirma que de momento hay únicamente 14 menores de edad infectados con esta bacteria. Es la información que tenemos desde el hospital Roosevelt. Compañeros, retorno con ustedes a los estudios centrales. Muy buenas tardes.